El tema del acoso callejero es uno de los mecanismos de violencia contra la mujer que se sufre de manera cotidiana. Casi todas las mujeres alguna vez hemos sufrido acoso callejero. Y en el último año, 30% de las mujeres denuncian solamente el último año haber sido víctimas de acoso callejero. Parte de nuestra función como Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables, además de brindar acompañamiento técnico en el proceso de elaboración, de aprobación y de implementación en las ordenanzas, también realizamos el seguimiento. Seguimiento a aquellas actividades, acciones que realizan en el marco de la implementación o de la aprobación de la ordenanza. Ahorita me comprometo a reunirme con ellos, con el alcalde de Punta Negra y con el alcalde de Santa María para trasladarles esta ordenanza y poder trabajar en conjunto.